¿Qué es lo que se refiere a la recepción mediática de Amado Alonso, lo que en algún sentido nos servirá para pensar en un universo donde las humanidades públicas cambian de piel en la medida que la religión digital las obliga a existir? Antes de presentar a Lola o para presentar a Lola, una pequeña dirección, cierta vez, caminando por su plaza de cambia, me sorprendió un acento que escuché a mis espaldas, que me llenó dos ojos de lágrimas. Había gente que hablaba en italiano con acento cordobres, es decir, con alargamiento de la cilindro de arte litórica. Como el paisaje sábado, recordaba desde la época obesa, tuvo de secar una lágrima paulaudiana preside inmediatamente en una fabulosa simpótica sobre las relaciones entre el lénigo y el capitólogo que están en el comienzo de la dialetología, la simpina de la neola respecto al corte decisivo, y que ha desaposado en un libro precioso, llamado precisamente, el paisaje lingüístico de Cérez. Porque si bien trabaja a otro corte y otro régimen, no suplica la necesidad de una sensibilización a la diversidad lingüística como condición de una sensibilización a la diversidad humana. Lo que nos enseñaron a todos es que no solo las relaciones entre lengua y el paisaje suponen tener en cuenta la diversidad de moda, lo que podríamos perfectamente asignar a la perspectiva de la política, sino que hay un desarrollo, es decir, una historia de la lengua, que sucede desde nuestros ojos y que por lo general crece de las directrices de la replicación lingüística gubernamental que ha realizado por lo mejor el instituto o el individuo funcione con la organización, con la descentralización, cosas que ustedes saben mejor dicho. Ya que ha sentado la variación geográfica, permítame suplazar la variación privada. Lola, no es para nosotras más que pasado, entre verano. Hoy le toca a la universidad gubernar. Hay cualquiera la población entre las líneas geológicas y los que sobraban, pero sirve el asunto para dejar de ver una posible explicación nuestra locura, que viene de los vientos cruzados que nos azotan. Esos vientos cruzados hay que entrar en un solo pensamiento, sino gente, habla, gestos, demuestran, que, claro, se entregan en un paisaje milíntico que hay que entrar con granos de ciencias. En otro resurgido, hablarnos de la lengua, Lola escribió que luego la cistana de Magadá. Cuando nos olvidemos de la idea de que un país le ha de corresponder con una sola lengua, cuando comprendamos que esta lengua, la suena castilla, es mucho más que la que la de los orígenes, cuando hablamos de un acento del sur, no deberíamos ser pilar de hablar de un acento del norte, porque seamos conscientes de que ese lugar de otro no garantice que todos los son lingüísticos, cuando comprendamos que las lenguas son parte de los comunes, entonces la estructura lingüística corresponderá a las inmensas capacidades de la traducción. Entonces, solo entonces, estaremos como hablantes a la altura de ese árbol gigante que nosotros mismos hemos creado. Y hay una de las líneas estratégicas que conviene referirla institucionalmente. Y aquí Oscar. Lola Cotter terminó en lugar de pasar a una posible contradicción de la lengua, hecha hasta no a partir de sus monumentos principales, sino a partir de estos textos que he visto por los seres cultos, los poco hábiles y los menos alfabetizados. En ese cuerpo es extrañísimo poder vivir no solo restos de vida, sino también un uso lingüístico muchas veces determinado por la gente. A esa conferencia se ha sido un gran fanático que vivió en diferentes lugares del país, pero el video que posamos en YouTube tiene ya 152 visualizaciones, que evidentemente multiplicas un caso por uno. Lo la ha reflexionado varias veces sobre la relación de trabajo intelectual y institución. Sabe que las audiencias especializadas son siempre muy pequeñas, e incluso, admitamos, a veces presentan. Y por eso ha optado por internet en todos los foros. Publica regularmente en la columna del diario del país, en el YouTube, en la verdad, sobre la importancia, la belleza, el amor a la lengua, y gorjea, ya se puede decir más que sea, lo cual es una bendición, y gorjea el éxito. Por supuesto, su base es la Cádiz, en este registro, que es el historiador de la lengua y la literatura de la Universidad de Sevilla, en la Mazaña, ha sido comisaria de la Técnica de la Técnica de los 153. Si la fenologías estuvieron siempre atentas para el movimiento material de la lengua hacia los textos, por relación con los resultados histéricos, los experimentos que uno organiza no son interesados para afectar las instalaciones de las humanidades públicas y la verdura digital. Creo que al haber focalizado por la atención y los impactos y la que se encontró porque la resolución mediática de Amado Alonso no la nos viene a dar un cambio. Le agradecemos una vez más a la prioridad y les queremos tapar a la actualidad. Buenas tardes. Quiero dejar expresarnos mi granitud al Instituto de Biología por esta invitación y que a mí me emociono muchísimo venir aquí en Nueva York a Tierra. Yo soy un lugar soñado, herido, recibido desde mi formación. A los demás, compañeros muy queridos, me agradezco a los países de la Universidad de Brasil y a la Universidad de Brasil, también por esta generosísima y muy exagerada presentación. Veo a los compañeros muy queridos, a los oficiales, a los compañeros virtuales, pero aquí, mucho de esta manera, se convierten en encarnaciones de ideología que he trabajado, que he aprendido mucho y que ha hablado un poco en persona y valentía. Quiero superar el fenómeno que realmente lo hemos contado con mi marido bastante en ese momento. Y le quiero hablar últimamente de la gestión mediática de Amaralos. Yo hago con mucho respeto y novencia a las personas que se han hablado muchísimo sobre este artículo, pero también con el honor de saber que esta película nos sigue diciendo muchas cosas y es posible que está seguir hablando sobre él. Bien, partamos de un momento cualquiera en el tiempo o notar al contrario, lo que ocurre es que ocurría en mayo de 1951. En ese año, en la plaza de Madrid en Buenos Aires, Eva Perú anunciaba su último mensaje ante el pueblo y el mamí, el periódico ADC, que le daba un número especial sobre el centenario de un histólogo de la Múnica Cali. El 26 de ese mismo mes, como sabemos, fallecía en Estados Unidos a Amaralos. Es muy difícil casar cuanto se sabía de una cultura académica como Amaralos, un profesor, un investigador como él, en la etapa de los dos. Pero los medios nos ayudan, yo creo, el contexto de recibir con buena medida el contexto comparativo. A primeros de junio de 1952, el periódico español ADC publicaba una esquela de Amaralos Rojas, donde pueden ver ahí su amigo, Dama Srabroso, donde se resaltaba así, infatilado y responsor de la unidad de idioma castellano, catedrático de la Universidad de Harvard, director de la lugar de Misa de Cielo de la Iránica y bien más abajo, en otro tiempo, catedrático por la Universidad de Buenos Aires y director de su instituto de filología y de la Universidad de Filología. En estos minutos voy a entregar el libro de los neográficos para que nos aceleramos en la recepción de Hugo de las experiencias, de la obra escrita, pero también de la participación intelectual pública de Amaralos Rojas en la presión subiendo. Estoy diciendo a lo conocido, si le señalo que la relación de Amaralos Rojas con la prensa es muy fructífera y es, digamos, más rica, más fértil que la que se puede hallar en otro interior, en el suelo, cada vez uno es un personaje que hace su vida a la límite, a un lado, que se sitúa como una especie de espectador ante lo que la prensa en otro medio de defender a Amaralos interviene en la prensa de Tecó que mismo fue, siendo un muchacho, un redactor que no firmaba con su nombre en diarios con la lista de Amaralos Rojas. Luego, cuando se instala ya en Madrid, colaboran ocasionalmente con la prensa generalizada. Por ejemplo, un artículo que él publica en la receta en mayo de 1917 sobre que él llama un pedido pabra, que él llamaba un pedido pabra. Como sabemos, en la Argentina su titulación con los medios se apuntúa, se estrecha. Algunos de sus libros han sido antes, han sido periodísticos o alguna que no se tiene en la narración, la de la misma sabe vivir. Él mismo también se pone ante los micrófonos en la historia de la radiofónica del mundo, dirige un programa de garros de transparencia. En fin, son hechos que nos muestran a un amabra que tiende la mano a los medios de comunicación de su tiempo. En un tiempo en el que además como vimos ayer de esa exquisita y preciosa conferencia informativa, en una época en la que los periódicos argentinos estaban participando también en una guerrilla sobre la adegua y sobre las identidades que relacionan con el pueblo tratado y también la mano a los o con resta a eso. Hay hecho también para mí indiciar la cuestión de que a mano a los o con los padres en el propio puerto viene una declaración a prensa. Es algo que vemos como una cierta normalidad y no es normal, que eso no podría nunca a tal que no fuera como si lo hiciera así en nuestro momento actual. En suma no vamos a ver en la unidad democrática de mamá de uso solo el resultado de la democracia de la democracia con un contexto imperceptible del que interviene en su tiempo. Con la finalidad de un importante relevante de noticias de prensa de mamá de uso de los candidatos de América y de Estados Unidos en concreto cuando trabaja con ese puente general de línea y el resultado ha sido vaciar de noticias de un común de diarios españoles que han interesado más más que se no perfección y porque son conocidos y también de diarios americanos que concentrados en 2014 y 1974 donde aportan muchísimos periodos no solo medio generalistas en el caso de España medio indicado de latín sino también medio de de provincia como de hoy y medio europeo y lo mismo en cuanto a los diarios americanos a partir de ese corto yo les voy a mostrar los mismos resultados que han tenido tratando de ser más transversivo para no caminhar el resultado que ha jugado con una etapa tecnológica desde cuando aparece el informe llamado a la prensa que puede dejar la prensa su inclusión en el respeto del histórico como se refleja en la prensa que ganó la salida por rico que puede dejar su intervención en la vida argentina a ojos de la revista española por su fallecimiento por tanto tiempo porque yo soy exagerada y no puedo decir que nuestras conferencias son las huellas de su biografía como la resa que se 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 genera científica capaz de firmar a su forma de publicación de un interés así como también pasaremos encima por la ley de moda luso en el con mítico literario considera su muerte también es una característica interesante de la luto bien una aparición en imprensa que se ha llegado en los años 18 1908 y 1909 en el municipio de navarra y en el municipio de navarra donde se hacía los resultados exitosos de los alumnos que se presentaban al examen con la indicación de vericisimo etc es la etapa del firmado de uso y más sabemos trabajando en la universidad y más esa comunicación de carriza durante su hubertura sabemos además que su padre que es un abogoso de la carriza en ese ámbito social de navarro navarra con carriza tenemos tanto que la acción de la certificación de los estudiantes de los cuales está a madalosa más de navarra eso que no está madalosa se anuncia que el presidente de pancoloma llegue al paivar como la madalosa y una cosa interesante que en esa etapa muy juvenil podemos encontrar una roya construida en el tiempo en el titulado cañón que se publicó en 1929 y 1913 pues bien en el año 30 apareció la crónica de un acto de navarra donde se perenaban las cuatro y se han ido a entre ellos el discurso del vicepresidente de la junta navarra del partido muy complicado porque el partido de la misma que son las autos del carismo menciona a la derecha decía gabino martínez no puedo recordar otra época de mi vida es que asistí a otra pieza memorable brillantísima con armados uno de sus mayores presidios en la universidad americana o todos pensamos aquí con las mismas ideales con un título la misma bandera acatando al mismo al libro pegamos de de violencia de la situación también la un de cada vez ella ha sido más relevante el inicio de una presencia más significativa de amados en la presa de su tiempo se lo con el otro de el histórico y la relevancia de los históricos el presidio de la propia figura de la identidad van a explicar la rueda de que inicialmente de una manera más vívida siempre compartida va a ir adelante la actividad de amados el centro de el centro con esta manita que son españoles para extranjeros perdón desde junio de 1902 una carga de institución de prensa cuando se hace su institución de institución de la institución de la institución la institución de la institución y ahora nos aparece siempre como todo como profesor de las prácticas de donación y desde como siempre la misma nota y del sol y el que va a también con la idea iniciativa plausible la obra la visión siempre positiva del centro del centro del sódico en ese mismo año se va a enseñar también el curso de la acción para el extranjero en esa madrileña aquí en la época del curso práctico en acción cuando madranoso en el sol en la nación a nación por aderción a madranoso pero también la imprensa de España y la marina a son dos opciones de información que se va a despección de un poco en el año 2016 aparece primero una reseña para carreros y después aparece otra noticia que ya es una crónica de lo que se ha hecho para vacaciones y se informa de los alumnos en visitar a Madrid que más menos ha hecho de guía y de nuevo ha mencionado el programa carrerinco la mención a y eso explica un poco más rica que parece un periódico que va a ser muy posicionado a favor del estudio disónico aquí va a ser significativa la percepción de la primera en el liberal en el abril el 26 el liberal publica una noticia encomiástica de la traducción del curso pero no es que no solo dice el extranjero sino que el curso es un gran logro un parque político de la artesanía la artesanía es posible para la humanidad en el grado al uso claro el profesorado pero el contexto en el que aparece esa medición al uso es significativo dice una parte de esto es la exploración es plenica de lo mejor que tenemos en el escano y es lo que es que es a que más necesito conocernos para hacerlo objeto de su narración y para pensar en cuanto a la necesidad y ya vamos a hablar de fusión a acciones de comprensia en este momento ya la identidad se ha convertido en una actividad muy respetada muy admirada intelectualmente y en ese contexto cabe incluir esta noticia de liberar así como alguna obra que era que se le da noticia de un homenaje que desde el centro de un homenaje es una vida porque no voy a tener como es un homenaje de la actual se explica el tipo de homenaje que fue el contenido y como dijo que se me tiene que haber lavado el centro y la opción tengo que estaba hablando entonces en esa tienda la que se no se . homenaje modesto a llegar se hable de una conferencia que se está en la carrera y se menciona como un asistente más a ese homenaje ya que se confunde entre la historia y la revolución para coleccionar coleccionar leí un artículo de la voz de 1927 donde se se critica que en el periódico de un artículo de la energía donde se pasaba se cambiaba el nombre y llamaba un señor que había dicho que no se cambió el nombre y otro que llega a decir damaso amado es que amado con respecto a damaso que no así como pepe que se dice nosotros conocemos una amada asopando a adosio el hino buena aveja de esas polimeras y pandanos que ha hecho y por nuestra cultura más que todos los pandanos suelos y la dorada el otro fue el grito y no inseguro pero no sabíamos que damaso fuera un solo típico sí bien pero si vamos con pilar particularmente que dispuesto como he dicho a favor de pilar que siempre el periódico deliberar de hablar sobre el histórico que es muy interesante la noticia en el 18 de abril de 19 donde como ve bajo el título general de la derecha del mundo histórico se agrupa en diferentes subtítulos piezas de lo que está pasando en el centro del título histórico los típulos que se ven como pequeñitos son cosas como enormes la lo que se proyecta uso para extranjeros una instalación modesta o en el despacho del espíritu entra el lado de un menor de poder el título son así el concepto francés porque en el 19 habló de la universidad del español y en este contexto es la universidad de san verdad sin embargo no es un decir porque la universidad no es solo el principio de san Bernardo la forma la constituyen también unos cuatro centros culturales desde donde se escriben y desde donde se comprension aparece como persona del principio de la nación a a la 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 profunda no se rompe la vez que viene la Argentina pero la prensa de sentida que la unica a final el 19 de 19 de 19 de de 19 de 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 19 de 19 de que era entonces director de la Universidad de la Universidad de Madrid. Y la carta de la Universidad de Madrid, el 13 de julio, en la que, según el decimócrático, la Universidad de Madrid, habla de las misiones, lo llaman así, las misiones del Templo de Chutóricos en su relación con las instituciones de la Santa. En ese contexto se lleva a decir que la Universidad de Madrid ha nombrado, y se lleva un poco nombrado, como director del Instituto de Tecnología, a Donaldo Rosso. Y a eso, en este contexto, en el de Pilar, en el Instituto de Tecnología, que está aquí en parte, y que dice así, no es el de Pilar de Chutóricos quien envía profesores de la Universidad de Madrid, sino la punta para la Universidad de Madrid. Y no es extraño que aún está deshaciendo lo que otros califican de haciendo. Un poco más adelante dice, la punta para la Universidad de Madrid no ha tomado iniciativa ninguna de las misiones culturales de América, y ha recibido todos los detenimientos que son una política patriótica, una penetración cultural, o cualquier caso de hispanoholitanismo, también entre comillas. Y, dependiendo de lo que he dicho, Pilar Pilar ha convertido en varios casos de que el individuo que pertenece a la Junta, por ejemplo, el tema de la Universidad de Madrid, a nivel de centro y negra, como de la Universidad de América, sus clases de Pilar. Es interesante, porque Pilar está intentando ubicar toda imagen interaccionista, pero, pese a ello, parece que esa gente es decir, que el instituto se gobernaba, por ejemplo, el centro de la Universidad de Madrid, sigue en situación. La noticia española en Buenos Aires, firmada por Guadalajal, es muy bonita. Recuerda cómo, cuando vuelve a la Universidad de Buenos Aires, se hace una sustitución a la Universidad de Madrid, se constituye una asociación patrimonial de la Universidad de Madrid, y la universidad española, y luego van nombrando próximamente en esa fundación, la Universidad de Madrid, procesados, en la est,... y ahí se nombra a la colaboración con la ONU. Y se quiere decir lo que dice. Los elementos directivos de la institución han entrado muy atestados al delegar en la Junta, para el Instituto de Silvius de España, la facultad de elegir los profesores para la carrera de la de los adultos. Por ustedes hacer un mentira sin la noticia, la van a autorizar para seleccionar los valores que no hay que sobresalgar la ciencia, las letras y las cosas. La ciencia van a entrar también como indicada por el país, a el cocajo y a los adultos en el mundo. Mira, aquí podemos hablar, siempre habíamos hablado de la lista anterior en el 177, que es, digamos, similar en tono y en frecuencia a los discípulos de Pilar, que colaboran con el centro de los discípulos históricos como Adamas o Alonso, discípulos mayores de edad y más, ya no me digo, más dados de pobresísimos, como Américo Castro, sí había encontrado un recopilado mayor, en la prensa de su tiempo, con Adamas o Alonso en el que me he dicho una situación similar a los discípulos. La gran diferencia va a ser, de parte mediático, una vez que a los socios van a dar a los discípulos. Y que son los discípulos. Bien, esta parte de Minas va a ser la más fértil, el libro de la prensa sobre Adamas o Alonso. Desde España se va a ponderar, donde vimos la Biblia antes, que suponía un fichado en un centro de referencia internacional como instituto, y también después su intensidad, la intensidad de Guadaloso, su implicación en la vida cultural argentina. Concentraré la decisión de noticias en tres etapas, esto es aquí, la salida de España, con los pasos a Puerto Rico, a los dos de la Argentina, y como he dicho, a principios con un tipo de noticias de las noticias muy locales. Bien, el trayecto de España a las familias, en segundo paso, en la vida de España en Puerto Rico, con cogerencia, y ya después a dos años. Vamos a ver cómo, en la cantidad de librarios, va a aparecer ese policía de la Biblia, la Biblia, la Biblia, con la noticia firmada por el Instituto Hernández de Almano, que es un libro interesante, amigo de los que participan en España después, que va a partir, sabe mucho que su tercera, que va a aparecer, como la página que tiene más importante entonces, la presa española, va a aparecer nombrada a la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, y la Biblia. Bueno, pero en esta última canción de los derechos humanos de la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, posee un formar de diario de abuso a su público, como cogeraciente y el funcionario de la Biblia. Piensa como si le presenta el libro de la Biblia y la Biblia, se miente llamado que es discípulo que el lector de la Biblia Navarro más, autor de la mirada de la bibliografía de la Biblia y la Biblia, sobre el libro de la Biblia, y asimismo, el joven de la Biblia que ha comprendido rigurosamente en rigurosos legales científicos en la lengua catalana, y en el cual no ha sido precisamente el cúmparo de la Biblia. Otro breve, lo que vemos en la bibliografía de Diego Machado, que es un libro interesantísimo, que en los años de los datos básicos, de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia, pero también es un libro de la Biblia que no hay que imprimar a cómo ha sido la salida del Biblia. Algunos jóvenes escritores dicen, han referido a Bavaroso con una comunidad íntima. La típica recopulación de la Biblia es el libro nacional, y la típica recopulación de la Biblia es el libro nacional, y la típica recopulación de la Biblia es el libro nacional, aparece en este breve, como el libro, ¿cuál te parece un libro de esta nueva? ¿Es el libro como el cacho? El libro de la Biblia de la Biblia, es el libro de la Biblia de la Biblia. Y aquí se informa de un libro de un patrónico. Por una parte, un joven profesor, lo va a utilizar a ver a la otra parte de la Biblia, en la Biblia de la Biblia, y por otro lado, se condenan un hijo de la Biblia de la Biblia. Y se dice, lo paraba aquí, la Universidad de Buenos Aires llama al grupo de la Biblia de la Biblia al profesor barriga aquí, que no había sido un niño de los 20 años, pero aquí era un mamá uso. El discípulo de la libertad, en el único caso, otra vez ya fue muy inconsciente, fue muy desfajible nacional, que dejó mal parado, y un sedentor, así siempre que la verdad, y lo vi con eso, que había sobre cierto problema, no lo que me dijo, en el idioma de la Biblia. Si Giraldo era un muchacho, amaba a su mundo, la verdad, mucha suerte. A pesar de todo, Manuel Valle le confía en la elección, del estudio de la biología, a diario, la visita, la escapacidad, la acreditación, la acreditación de las mañanas de hoy. La pieza, la política, cuando el hijo de los padres, se toma la verdad, que es un ladrón, de los principios de la Biblia, de Mayalla. En ese contexto, debería ser muy significativa, la relevancia, que se da de los españoles, a la que viene a la palabra de Dios, en el paso de Amado Alonso, o el cuerpo público. De esa parte, el cuerpo público, se fundió la primera noticia, bastante excesa, firmada por la época de Amado Alonso, como Ángel de El Nío, en la Biblia de Amado Alonso, hay un y otro, amado a la música, que es lo que lo de la Biblia de Amado Alonso, y hay también una reproducción, del discurso que en su honor, era la bandera, que es el puerto rico. Dejo para la versión de la música, el discurso de la bandera, donde es muy interesante, por cierto, como el de Amado Alonso, presenta a Amado Alonso como un joven, fuerte, guapo, sano, pelotario, quizás me puede siempre, a tantísimo impacto, a los materiales que me llaman mucho la atención, porque como tal, sabrán, no son comunes, no son comunes, pero no son comunes, pero bueno, la parte que no tiene que ser, es un discurso, de la institución de la Biblia de Puerto Rico, sino de lo que ha hecho él, fíjense, cómo se enloja, la persona, el Amado Alonso, en términos, que por otra parte, son comunas generalistas, cuando se considera el público de Puerto Rico, leo, Amado Alonso, que los hijos de años, como un sitio de adaptador, la habilidad, de la campana, de la hispanopatía cultural de esta Biblia, de los centros electrónicos, entre los niños, no hace mucho tiempo, etc. Cuenta, agua de uso, para la alimentación de visión, que realiza, con el áfrica más eficaz, en el exterior, una sana, y comunicable simpatía, que realiza, y avalúa, su competencia, y especialista, su estructura, la sensibilidad, y la inteligencia, el cuerpo criterio, como buen instrumento, propiede más, a que los tratos de la forma, que hacía la libreja, la unión que obtenía, con una gruesa dificilidad, se alivinan, los recuerdos, que el joven filólogo, habrá necesitado, para ingresar a sus abuelos, en materia más cruzada, y dividada, como la traducción. Bueno, comito alguna parte, muy interesante, como que por ejemplo, esta visita, la mano, su lugar, con el hijo, este paso específico, va a ser después, constantemente mencionado, años después, cada vez, me he escrito, un ejemplo de opinión, en la prensa española, sobre, como el propio tipo, está perdiendo, su importancia española, como se tenía, en el estadounidense, lo necesario, que existan, ganando conferencias, que es aquí, y la, que tenemos, las víctimas que estudian, a los. Bien, la segunda parte del diario, es un punto de vacina, la vacina, la vacina, como sabemos, que era, hubiera, la primera, la noticia, que la gente publicara, se difunde, por la prensa española, que, la vacina, se ha ido, lo que era, y lo que era, en biografía, previa, pero, nos interesa ver, como eso, yo, le digo, a los estudiantes, que se ha ido, a los 23, añade, así, el texto de prensa, esta nota, de la relación, donde, explica, que, algo bien, en San Juan de Puerto Rico, y que, en Buenos Aires, viene con el compromiso, de dar, dos conferencias semanales, en la Universidad, de La Plata, se propone estudiar, en la noticia, a la noticia, de la noticia, y publicar, su observación, en una revisión, de la noticia, que fundará, en la noticia, la noticia, a los que, empezaba así, a ir a la noticia, la noticia, la noticia, y se iba a generar, la posibilidad, de ver, a la fecha, con todo, y de fe, que ha olvidado, como su libro, a la noticia, y está diciendo, la de esa, ese mismo, de su diferencia, que hemos visto, en la cortina, morio, las parejas, de aquí, en la noticia, muy buena, la nota, y la forma, más estreja, donde, se ilustra, como trans, literario, a una, a un, que ha pasado, bueno, a la primera visita, ya que se le ha hecho lo que se llamaba una entrevista. Y en esa entrevista se dice, ha pasado los días con nosotros, la que ya la hacía el profesor Amado Alonso, hemos tenido que hacer unas preguntas, y él con las respuestas como, he tenido un contrato de telegramos con la Universidad de Buenos Aires, y ahora ha tenido que firmar la orden de la acción por cual no hay más. Le preguntan, ¿y ahora qué se han hecho? Completamente. Dice, en un principio me propuse que mi trabajo en el Instituto de Tecnología tuviera la eficacia madura de la visión. Me he cortado en comentar la vocación científica y en realizar, como me suponía ya, convocación en la América en el estudio. Me saco una frase, el entendimiento que ha seguido en esta madrugación ha sido largo y mil trabajos, asociando los trabajos a los organismos del instituto. De modo que asistieran como colaboradores que existen en el evento, ha dado la vocación de un trabajador filólogo. O bien, el conocimiento de un trabajo se probaba que no fuese familiar. Esto supone, desde ahí, que una de las rutas ya de dentro de la madrugada, durante hace tres años, he vivido los ingresos que la Facultad de Filosofía ha tenido que estar en la edad. Pero el resultado ha sido bueno. Expresar más con la actitud, y de más adelante en la teoría, es que no hubiera sido posible sin el numeroso apoyo en la Facultad de Filosofía, el Consejo de la Facultad, los educantes, los colegas de la medicina y los mañanos, nunca han regalado su ayuda, y el dolor poder encontrar la logística genera necesidad. Bien, otro grupo de los índices relevantes que hemos vivido en la desaparición y en la acción de todos los índices que hemos tenido en el negocio ganado de uso en estas redes de sustitividad bonales. Los índices que nos ponemos con los índoles. Los hombres, los literarios, los archivos políticos, diplomáticos, los hermanos que tiene Argentina, terminan ahora con una novela ucla, a más o menos. En la época en la que les ha pasado o lo presenta, pues nuestro que editar una filosofía que es capaz de dividir colección editorial, dar clases entre alumnos al mismo tiempo que están presentes en la vida popular de los años. Algunos días resultan más significativas, más conocidas, pero creo que una revista de ánimo como decir, cultural y diplomático como la organización de los años menciona a los dos como albergar el servicio al gobierno de España una misión cultural y patológica. Un diplomático de España que no puede participar y es que, pues, no la es, realiza la misión a los dos. Como lo mismo, la noticia que refleja a la prensa española de la intervención de Alonso en la compañía argentina americana en Chile. Son líneas conocidas, es un trabajo que hemos tenido mucho sobre Amado Alonso, pero lo que me parece interesante es que aparecen incluso en la empresa local. El pueblo es una libertad por eso del espacio de empresa aparece en el liberal en ese momento digamos de política amaldizada. Eso sí lo va a decir a la música que se evita en Sevilla. Y es que esa presidencia a Amado Alonso. Junto con eso, lo que tiene que ver con el acercamiento de Amado Alonso al mundo de la literatura, participación de público, etcétera, como por ejemplo la noticia que refleja en el álbum de Madrid sobre el éxito de la compañía de la actividad de los ángeles en Buenos Aires y la intervención conocida de Amado Alonso como director de Ejec. Bien, en época de la actividad pública hay un momento que en la prensa se trata de la vez cada vez más mediadir con esa idea de que Amado Alonso es un representante diplomático de Parra Alonso. En un contexto que claro es un representante Amado Alonso con los milita noticias a veces no la producen simplemente una especie de personas de fondo en los militares que producen otros pero sirve como barbarte para que esas noticias aparezcan en la prensa en el mundo. Un caso muy interesante es el que todo el seguimiento que hace la prensa española de la famosa exposición de los militares de Buenos Aires. En el año 33 y al principio de año de enero el que no aparece en la prensa de los militares como es la recomposición de los militares en Buenos Aires los autores que se han enviado fichas bibliográficas de los militares a la ciudad con el formenamiento preparativo la exposición se desarrolla como sabemos en tres mil grados de ese año pero esa exposición en esa Argentina obviamente va a parecer muchísimo un acontecimiento de la provincia 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 la concepto de la provincia de la provincia de la provincia no es un crítico generalista es un crítico como decir que frecuente en algún sentido creo que nos ha destinado a la gente también lo que es un poco lo que es una mayoría de la provincia y la carpeta de la vista gráfica va a hacerse una alusión repetida de cómo es una muestra a la exposición de Buenos Aires que la parte gráfica española y que no vamos a adaptarla como siempre no vamos a adaptarla de los franceses y de los alemanes esta exposición va a ser reseñada en el que dijo el sol por José de Mena cosas muy interesantes como que me podría hablar en el autor se ha llegado de una crítica a cómo ha sido la obra de la población de sol de la provincia comércica pero no hay que conocer los logros que se han dado y dice cosas comunes que los días de la dieta la exposición ha demostrado en la exposición una vez más que Buenos Aires no vibra más por las cosas antifinas y por las cosas de los alemanes y se pondrá congreso en todas las conferencias la que ha logrado nada para presentar los discos del archivo de la palabra que le ha dado lugar a la posibilidad de escuchar la voz del grupo de la liclana de la ciudad de la provincia de la ciudad se clasura de la prescripción y el periódico de la iglesia de Nueva del Sol publica en septiembre de 1939 una nota a la reunión de Chavalli de la ciudad de Buenos Aires donde se elogia a Navajos esta pieza es muy interesante en el caso de la literatura en esa parte de aquí cuando dice Chavalli debemos expresar que los gobernantes de la ciudad de la ciudad no son más de la ciudad que nos de la humanidad que nos es la dirección de su representante el año que Buenos Aires de la ciudad de la ciudad suele ver más fuerte con los viajeros espontáneos o traídos con instituciones que con sus delegados oficiales ni un poder en la sede ni un americocatio ni un amado al uso que refiere el repasor no grabable ninguno de esos nuevos revivicios que han venido a la nueva escala lo han hecho con visión oficial de su caridad y de su eficacia quisiéramos que puedan siempre los delegados especiales que en día la república y eso es ya la consumación de una idea que se ha dado formando desde años antes cuando hemos dicho a Navajos como un ministerio de involuntario emisar un embajador de que la república española en el 35 el sol publica una noticia sobre las instituciones americanas del territorio histórico donde se recogera de nuevo esa exposición sobre el libro español y en el 34 vamos a ver un punto interesante en un contexto político el sol publica en el 16 del 24 esta pieza sobre el cardenal tribunado opina sobre el familiar de Amén el cardenal tribunado que había denado el cardenal segundo como cardenal primado entonces en la pieza se producen las declaraciones del cardenal primado y la propuesta era el sol esa parte se ha reducido qué ha dicho el cardenal primado el cardenal primado había atacado los estudios y ha hecho América y en particular el último no extrañó la postura otras naciones latinas o sajonas mantienen instituciones docentes ¿es que el cardenal ha gastado dinero después de su cultura nacional de el perro evidentemente que se lo ha bajado porque junto a la fe de estudios y por otra diversa de la cultura del presupuesto español ha subvencionado misiones culturales o veridad casi todas esas misiones continúan han revertido un carácter de guía turístico de catedrático o intelectual que más españoles representaban a la de España esto representa una gente que no usar en esa propia noticia en la parte inclusiva que la derecha el sol no puede recogerse con indiferencia a los políticos que expresa el reto de la iglesia española y aquí se va a mencionar a la de especialidad que sin ninguna relación con el estado español la Argentina ya no ha mérito caso para la ciudad de la vida a la de santa al siguiente esta pieza es contestada por el grupo de José Remenas en esta pieza se llama la Argentina dice que la palabra del cardenal no son ni identificantes y señala que en unos años José Remenas ha cambiado el proyecto de España y ha cambiado por el esfuerzo de los españoles que siguen y también por la obra de el estado otros españoles que puedan invitarlos a él pero sobre eso es que por ejemplo viene a mirar no criticar el doctor Uriere aunque sea un social afanista bien Argentina va a nuestra parte de portar para intervenir para asociar iniciativas y aquí se las reflejó y reflejó también como en España se va viendo como una especie de agente cultural y de diplomacia a servicio del país tanto en la época de la antigüedad como sobre todo en la época de la antigüedad y claro conforme se acerca el fin de la década del mundo se venta definir esas relaciones que se va a explicar desde el ámbito que está sobre la comunicación de Anadoloso y la violencia española y paso a avanzar hacia beneficios que vamos a localizar sobre Anadoloso como su intervención con la actividad civil y su carrera profesional como consentido pero las víctimas de la regla civil con esa alente social que se acaban más extremado en la resa va a seguir apareciendo obviamente en modo de Anadoloso en sentido a veces muy similar a la violencia de un veinte va a seguir apareciendo la principal Anadoloso como profesor que ha sido el famoso curso de verano que va a venir a Anadoloso por esa noticia de 35 por esa ciencia que aparece por normal la preveja como la época menciona la muchísima característica de Anadoloso y se se hace una reseña donde se sabe el programa de Anadoloso en Cana Oli cuando llega a recibir sabemos cuál es la introducción de Anadoloso interesante también mencionada en la conferencia informativa esa labor que se ve también en el titular de la comunidad de españoles que poco a poco va a salir del país de apoyo de si debíamos salir del país pero es interesante también destacar un testimonio de la prensa española de 18 donde consta en el programa de Anadoloso en un distrito de adhesión a la causa de esta cristal esto también es un distrito de prensa que sale en la prensa de zona republicana en el inibio en el distrito universal en el diagnóstico de la prensa catalana en todos vídeos el texto del cuerpo es siempre el mismo sigue recibiendo su mensaje de extranjero adhesión a manifesto lanzado por los intelectuales con motivo del último discurso de y se van a disparar a son intelectuales por ejemplo la gran actriz de la española también desde la misma capital amado y el de la noticia de la contación bibliográfica de Pero, claro, cuando avanzan a la guerra, ya a partir de 1939, los anuncios que son con la bibliográfica van su licencia. Eso es muy significativo. Hay muchos recortes de prensa, pero algunos, sin vestir, dicen más cosas que otros. De chino, un día que va a ser un mes, que indica en el año 41, eso no tiene idiomas. Se ha publicado una traducción de la filosofía del lenguaje del post-book. Pero no tiene sentido que se ha publicado en los sitios de investigación científica. Esa es su, no hay muchas comidas, pero es su vida, es su derecho. Y se comenta además un instituto nuevo, que es llamado curiosamente a la etapa en la que se comienza también a manipular muchísimo la idea de la lengua compañera del Peri. Una época de malización, digamos, en la actividad de Berlija. Y en ese artículo de Berlija, que es una revista que no se cortaba, ahora vamos a ver después, que me llena mucho, Aparece la misión a los arrastros que me llamaron un uso sobre el consulero y sobre el periodismo. En el 48, un nombre del Instituto Médico Español publicado en Francia, que se presenta en el Partido Comunista, publica esta dirección. La cultura española, la cultura española, la cultura española, degradada por el francisco. Y ahí se presenta a los arrastros como exhibidos. Con la guerra, esta es una producción que cada vez una vez. Una, como separada de los arrastros, los colaboradores del Instituto Médico Español, a Ábalos, en México, 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 en México. Está toda esa relación. Es interesante porque son los nombres que hemos hecho repetir, que hay otra vez, en los mensajes, en los profesorados, en los profesores extranjeros, pero que aquí aparecen una lucha distinta. La vez que se han marchado, al mismo día Brasil, para regresar a España a haberse recibido. No sé cómo hay de tiempo, necesitas mirar un poco, ¿no? No hay más. Sí, voy a hablar un poco de cosas difíciles. Me tocaba un poco de cosas. Bien. Bueno. Sobre la siguiente carta, en el orden de la lucha, en el orden de la lucha, en el orden de la lucha, tenemos menos ideas geográficas que son de la carta argentina. Es lo mismo, ya lo hemos dicho, en el régimen de la lucha, en el caso 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 de la lucha. Eso es curioso. ¿Y cómo tiene que tener un espacio de prensa? Se presenta como un espacio de prensa, firmado como un espacio de Buenos Aires, o como otro espacio como un espacio de la lucha, y se publica en varios medios de la lucha. O el estudiante en Buenos Aires, o la distribución de un diálogo español, o provoca en las redes del estudiante como la lucha, la distribución de un gran avaloso. Esto sale publicado en el periódico local, como en el estado de Segovia. También en el periódico nacional, como Weming, un periódico que está muy significativo, y más significativo después, en la lucha, que es un periódico también local. El periódico no sabe cómo es el periódico. También hay un periódico local, que eso no queremos, sino lo que es el periódico. No va a haber, como digo, un gran evo en el diálogo nacional de la salida de Alonso en Argentina, ni en ninguno de los demás van a tener gran experiencia a su nombramiento posterior como profesor en Jara. Para volver a encontrar en la prensa española, que son todas las cosas, a Alonso hay que generar una noticia de su fallecimiento. Y aquí también la opción de su significativo. En la parte de la prensa prevista, sale el libro de Alonso de Alonso, firmado por la sigla de Alonso Alonso. El libro de Alonso es un libro que recobre a ser blanca, que había sido Alonso, al único aventajado en la universidad, director de psicología, inicia la producción de filosofía y genista, la producción del turístico, y termina diciendo a Alonso y termina su obra en el único compadre. Se trata de su historia de la prensa científica, que ahora se terminara por dos años contemporáneos, las variantes. El libro de Alonso muestra algo más ineditable, no tiene traducción a Alonso, pero se ha ido a mirar, pero no se ha ido por ejemplo haciendo el estudio de historia, no se dice nada. No se dice nada de lo que ha ocurrido con ese caso de Argentina a los Estados Unidos. Y otro libro de Alonso insiste en referir y callar los tiempos. Esta noticia es muy significativa, pero curiosa, como en ABC se publica echar misos sobre una misa, que se va a dar oficial a Alonso Monsonoso, como esta de recién, que lo hará en Alonso Monsonoso. Pero también la dicha noticia para la misa es en la dirección del Instituto Santo del Consejo Libre privado del Instituto. Me he dejado a revisar del lugar donde muchos de los intítulos del Instituto Santo no pueden entrar, el lugar donde Alvi ya hacía. Gracias. Otra noticia más, de cómo significativamente, que hay un césimo de metronógica, sobre que hay un césimo de origen a Alonso. Creo que es más o menos una decisión menor a la noticia de que ha muerto el cantante flexivo no sé qué. Bueno, no me voy a detener a mostrarles una ponencia interesante, como la presa va a reflejar la polémica en forma de afiliación del catalán. Es interesante, bueno, y también le han vivido todo lo que tiene que ver con la vida de Alonso Monsonoso en el dominismo lingüístico literario a partir de 50 años. Es interesante porque, sobre todo, se va a explicar en el dominismo lingüístico y para todo lo que tiene que ver con la autopolítica de nuestro idioma. En muy pocas ocasiones, nombrado como americanista, que significaba mucho, pero en un resumen general. Y curiosamente recuperado en empresas de movimiento, empresas muy posicionadas para iniciar con lo que tiene que ver con las actividades del imperio español, con lo que tiene que ver con las actividades del imperio español, con lo que tiene que ver con la América, con lo que tiene que ver con los artistas, con lo que tiene que ver con los artistas, y similar. Voy a saltar con esa parte. Quiero terminar con una... con una alusión a una cita que... con miedo de investigar el idioma catalán, señaló... Bueno, el tratado de que es el Parque, la escuela filológica que era en España, que era... con lo que hemos visto en Cogedua y Recon. Decirle un poco hablando que el tratado original con Félix Pulpa, de la actividad filosofía, es una formación que tiende a abordar un índice entre el estudio de la lengua y en la sociedad. como hemos visto aquí, hablando de la tecnología, es muy maravilloso, es lo que nos va a decir en algún momento, es una disciplina universitaria que no ocupa normalmente el espacio mediático. Hablando de la tecnología, es interesante observar cómo la radiación de los barrosos brinda la presencia relegante de la tecnología en los medios de su tiempo. Y desde luego, creo que su presencia en América le hizo tener mayor fama a la raza española que incluso la propia escuela filológica española tomada con él en los años 20. Hemos ido viendo el Pilar, el profesor filérico diverso, las otras estudiantes de Pilar, su inicio con profesor de diseño para extranjeros, su salto a Buenos Aires, en fin, son una muestra de que eso, que hay que abordar un límite, era algo que se aplicaba muy bien a los barrosos límites entre la vida académica y la auto-sexual. Muchas gracias.